Héctor Acosta, el torito hoy que va a cantar el himno nacional. ¿Qué tan significativo es para ti como siempre ha llevado nuestra dominicanidad por todo lo alto? Para mí siempre es un privilegio cantar el canto de la patria. Es un orgullo que llevamos los dominicanos y cantarlo aquí en el City Field, en Nueva York, en Queen, es maravilloso para mí. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Para nadie es un secreto que eres aguilucho, pero te veo de los dos colores, háblame de eso. La democracia debe ser así, la unidad, para mantener la unidad, pero que ganen las águilas. ¿Ser aguilucho qué representa para ti? Ser aguilucho es un orgullo, un orgullo como dominicano y como sibeño. Bueno, finalmente un saludito a todos tus seguidores. Un saludo, un abrazo a todos y esta tarde que gane el mejor.